¿Por qué me preguntas a dónde camino? Si tú bien lo sabes, si no te interesa aquí el destino Mi rojo clave, yo vivo sin rumbo de noche y de día Igual que las aves, sin otra esperanza, sin más alegría Que un vaso de vino amargo y cruel Otra noche más bebiendo con el primero que me confía Otra noche más huyendo, la misma historia ya conocía Mi corazón se consume noche tras noche sin un amor Sin más sonrisa ni más perfume carca en mi labio Carca en mi labio de gente flor Yo sé que no tengo persona en el mundo Que cambie mi suerte Y sé que no hay nadie que al verte me hundo Me quiera salvar Y sé que tampoco consigo mi empeño Llamando a la muerte Pues toda mi vida no hay más que un mar sueño Del cual no quisiera jamás despertar Otra noche más bebiendo con el primero que me confía Otra noche más bebiendo con el primero que me confía Otra noche más huyendo la misma historia ya conocía Mi corazón se consume noche tras noche sin un amor Sin más sonrisa ni más perfume carca en mi labio Carca en mis labios Deja esta flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!